hoy vamos a preparar un solomillo al ajillo soy covadonga del canal de cocina cobalplato para esta receta vamos a necesitar 800 gramos de solomillo de cerdo 30 mililitros de zumo de limón de 3 a 4 dientes de ajo aceite de oliva pimienta sal y 60 mililitros de vino blanco tengo este solomillo que lo he sacado hace unas horas del congelador no lo tengo todavía descongelado me gusta partirlo así en filetes porque así el corte me va a salir perfecto lo primero que hago es quitarle la grasa la cantidad que quieras quitar ya va a tu gusto y ahora lo vamos a partir en filetes al estar el solomillo todavía un poquito congelado como ves el corte es perfecto en este caso le vamos a quitar un poquito más de grasa que tenemos por aquí y seguimos fileteando el resto del solomillo si tú también lo tenías congelado tienes que dejar que descongele totalmente pasado el tiempo lo vamos a poner sobre un papel absorbente para que absorba todo el exceso de agua que pueda contener la carne y reservamos por otro lado pelamos los ajos lo partimos a la mitad y le vamos a quitar el germen de dentro esto es opcional hay quien se lo quita y quien no vamos a ir picando los dientes de ajo y para ello me ayudo de este picador para dejarlo muy pequeñito si tú no tienes lo puedes hacer perfectamente con el cuchillo y reservamos vamos a ir poniendo a calentar un buen chorro de aceite de oliva es opcional la cantidad que eches yo estoy utilizando 100 mililitros y vamos a freír el solomillo por ambos lados lo vamos a dejar con una costra por fuera pero por dentro van a estar un poquito crudos y reservamos les vamos a espolvorear con sal y pimienta esto ya va a gusto de cada uno en el mismo aceite vamos a sofreír los ajos que teníamos cortados muy pequeñitos pero ten mucho cuidado porque se queman con mucha facilidad y ahora vamos a echar el vino blanco que le vamos a dejar para reducir durante un minuto pasado el tiempo incorporamos el zumo de limón y lo vamos a dejar un minuto más algo que no os he dicho al principio en los ingredientes es que vamos a utilizar también perejil picado e integramos muy bien todos los ingredientes añadimos los filetes de solomillo de cerdo a nuestro sofrito y lo vamos a dejar que se terminen de hacer durante un par de minutos si te está gustando el vídeo dame un like suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si me pones un comentario te lo agradeceré un montón porque me encanta leerte ahora vamos a poner la salsita por encima y os aseguro que este plato es de 10 está buenísimo voy a hacer un corte para que veas cómo queda por dentro porque sale muy jugoso bueno y ya sabes si tú quieres nos vemos en el próximo vídeo